Soy Eduardo Jiménez, National Makeup Artist de Issa L'Ogan Botte. Voy a enseñaros las claves de cómo conseguir una mirada babydoll. Para difundir la luz de tu rostro, vamos a aplicar el fondo de maquillaje de tu secla. Conseguiremos realzar la luminosidad natural del rostro y unificar el tono. Vamos a aplicar el producto desde el centro del rostro, con movimientos de alisado, hacia el exterior. Y ahora, para esculpir la luz, utilizamos nuestro pincel mágico tu secla. Llega el momento más importante del look, la mirada. Vamos a ver cómo definir la mirada con eyeliner babydoll. Con el ojo cerrado, vamos a trazar a lo largo de las pestañas una línea muy próxima a todo el nacimiento de la pestaña. Repasamos el eyeliner para asegurarnos que toda la línea esté uniforme desde principio a fin. Una vez lo tengamos, abrimos el ojo. Y mi truco es que para conseguir la cola y el eyeliner hacia donde nosotros queramos dirigirla, es con el ojo abierto, miras al espejo, con este pincel que es muy fino, de muchísima precisión, lo que vamos a ir haciendo es ir dibujándolo con el ojo abierto, sin tensar el párpado, porque muchas veces al tensar el párpado, después podemos cometer el error y que al soltarle no tenga la forma deseada. Y ahora, para las más atrevidas, un doble eyeliner sobre el que ya hemos trazado. Vamos a trazar otro encima, mucho más fino, para conseguir una mirada mucho más atrevida. Sin duda, la clave de este look está en las pestañas. Aplicamos la máscara de pestañas babydoll y conseguiremos volumen, definición, pestañas multiplicadas. En definitiva, una mirada más abierta. Un buen truco para aplicar bien una máscara de pestañas es hacer un movimiento de tic-tac en la raíz y peinar hacia las puntas de las pestañas. Así repartiremos bien todo el producto y evitaremos que se queden las pestañas demasiado apelmazadas. Nunca os olvidéis de las pestañas del final, que son muy importantes para dar altura a la mirada. Para conseguir volumen en la mirada, es imprescindible maquillar las pestañas inferiores. Y para terminar, vamos a dar un toque de color a los labios. En este caso, vamos a aplicar laca de labios de Yves Saint Laurent. Ya habéis visto que no ha sido tan complicado. En tres sencillos pasos, hemos conseguido el look babydoll.